Yo voy a cumplir uno de los programas más difíciles de mi vida. Tratando de quitar toda la emoción, toda la hojarasca, si es posible... ...algún resentimiento, algún rencor que no tengo, pero por ahí anda suelto. Vale la pena disentir, ¿eh? Estamos en democracia y vale la pena que uno se opine de una manera. Hoy, bueno, el programa de Bernardo se dedicó prácticamente a hablar de Faradona y del festejo del gol y de todo. Pero más de uno le dedicó el triunfo a San Filipo. Y esto ocurrió también en Buenos Aires. Esto fue bárbaro. Ya, 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 ya. ¿Cuánto hay? A Sanguchito también, lo podemos decir. Pero hay un montón de gente que hoy seguramente tendrá que... ...no digo arrodillarse, pero sí comerse todo o tragarse todo lo que dice. De Maradona, de Ruggeri, de Boicochea. Perdóname, si es mi bestia. Eh, Berni. Lo que sientes al lado de la torta.